Hoy vamos a hablar de una cosa que se llama EVP básicamente, que son las siglas en inglés de Employee Value Proposition, Propuesta de Valor al Empleado. Y tenemos que arrancar obviamente pensando en esta historia de David contra Goliat. Todos los negocios que arrancan de cero, que arrancan como emprendimientos, se meten a una industria en donde ya hay un jugador grande. ¿Están de acuerdo? Entonces, a fuerzas, cuando tú entras, tú eres el chiquito, peleando contra los monstruos, independientemente de qué tan grandes sean los monstruos en tu ciudad o en tu industria específica. Lo cierto es que arrancas de pequeño contra grande. Y el tema aquí es, ¿cómo le hago para que David le pegue a Goliat? Ese es el tema. Y lo más importante para mí es, si seguimos con esta energía de David contra Goliat, es quién es David. Y adentro de esa empresa, ¿qué talento tiene? Sí. O sea, a final de cuentas, tú puedes ser una empresa de cientos de millones de dólares de facturación, pero eres tan buena como la primer capa de líderes que tienes. ¿Están de acuerdo? Sí. El tema es que las empresas grandes tienen mucha lana para pagar, para tener directores de alto nivel. Pero si tú tuvieras en tu empresa chiquita a alguien de un nivel muy alto, ¿qué pasaría con esa empresa? ¿Qué pasaría? Empieza a levantarse. Entonces, lo que quiero que entendamos es que esto es un juego de talento. Las empresas grandes se roban al mejor talento y nos dejan, ¿a qué talento? A la mugre que no quiso trabajar en la empresa grande. O más bien, que aplicó al puesto, que trató de trabajar y que no le dieron chamba. Entonces, este es un ciclo como muy constante en donde salen los, voy a decir ahorita como está el proceso, digamos, normal, ¿no? Salen de la carrera, se gradúan. Los más talentosos, ¿a dónde aspiran a trabajar? En las empresas. ¿Verdad? En las empresas grandes donde me dan que no sé qué sueldo y que no sé qué prestación. O sea, entonces, los mejores se los roban estas organizaciones, ¿verdad? ¿Y qué nos queda? Y déjate ahí, ¿qué nos queda? O sea, todavía falta el proceso de que tú pones una vacante y ¿quién está llegándote cuando tú pones una vacante? Analicen este proceso, ¿eh? Fíjense bien, cuando tú pusiste una vacante, ¿quién te está llegando? La peor gente que no tiene trabajo de la que no pudo conseguir trabajo. O sea, nada más para que entendamos la capa de mierda en la que estamos agarrando a nuestra gente. Ahora, ustedes van a decir, oye, güey, pero yo contraté así un güey y me salió muy bueno. Está bien, no estoy diciendo que sea imposible. Lo que estoy diciendo es que el nivel de talento, si lo hubieran encontrado de otra forma diferente, quizá hubiera provocado un crecimiento en su empresa muy diferente. Entonces, al final de cuentas, un gran emprendimiento es la suma de dos cosas muy sencillas. La propuesta de valor al cliente, que no vamos a tocar en la sesión de hoy, que es lo que te hace diferente, te distingue y realmente te convierte en irresistible en el mercado. Y la otra parte, que es la que sí vamos a tocar hoy, es cuál es tu propuesta de valor al empleado. Si tú realmente tienes estas dos cosas clarísimas, le vas a partir la madre al mercado. Entonces, yo los invitaría, de hecho, como tarea, pónganlo por ahí como tarea para adelante, que en la pared o en un pinche lugar muy visible para su gente, tengas tu propuesta de valor al cliente, tu customer value proposition, y tu propuesta de valor al empleado. Eso es lo que me encantaría. Después me mandan la foto y con mucho gusto la reposteamos ahí en Instagram. Porque en el momento en que haces evidente esto, todos los días te conectas con lo que estás logrando, lo que estás tratando de lograr. Muy bien.